Música Compañeras, compañeros, buenas tardes, la verdad que me siento en casa porque hace 28 años que soy maestro y porque además hace 3 años y medio que vivo como legislador pero con el salario de un maestro y ustedes saben que yo propuse en la legislatura que todos los legisladores ganaran lo mismo que un director de escuela y que el salario de los legisladores que el salario de los legisladores se ajustara automáticamente según la paritaria docente seguramente si esa ley se hubiera votado y lo hubiéramos perdido 47 a 4 a 4 boludos que donamos el sueldo seguramente paritaria nacional docente hubiera habido y seguramente los políticos estarían muy preocupados por la paritaria docente porque eso dependería su propio salario ¿se entiende? bien yo me acuerdo que cuando entré a la legislatura lo que ganaban los legisladores era casi lo mismo que lo que ganaban los diputados hoy los diputados nacionales duplican lo que ganan los legisladores porque de tantos craches que le hicimos publicando los recibos de sueldo y devolviendo ante escribanos públicos lo que no nos correspondía quedándonos con el salario de un director de escuela a los tipos les daba vergüenza y ahora están buscando otras formas por izquierda de ver como siguen viviendo como si fuera una casta de milato árabe el día que vivan como docentes no le dijimos como un maestro jornada simple que recién se inicia le dijimos un director de máxima antigüedad bueno en eso no hay grieta en eso no hay grieta y por eso a veces están tan insensibles y por eso cuando desalojan familias como en la boca ahora como están en campaña no va nadie o cuando hay que presentar amparo frente a atrocidades como lo de los paquímetros nadie hace nada entonces tenemos que pensar muy bien que necesitamos construir esta gesta y siempre decimos que es una gesta y no que es una lista porque coinciden y muy pocas veces en la historia esto ocurre lo táctico y lo estratégico lo táctico inmediato que son derrotar a esta oligarquía en la propia ciudad de Buenos Aires obviamente previamente tratar de ganar los pasos tratar de que unidad porteña tenga la mayor cantidad de votos y honestidad y coraje la mayor cantidad de votos dentro de unidad porteña pero esa es la táctica la táctica que tiene que ver circunscrita a la cuestión meramente electoral esta lista es algo más que una lista electoral porque ayer hubo un acto en el sindicato de taxista ante ayer en las 62 organizaciones ante ayer hubo un acto también en camioneros hay compañeros que llaman de todos los gremios muchísimos gremios están apoyando esta lista y es más si ustedes se fijan uno por uno cómo se compone esta lista está llena de referentes sindicales y barriales como corresponde como corresponde a la etapa que se viene porque si estamos todos de acuerdo que lo que se viene es que esta oligarquía va a tratar de replicar lo que hicieron en Brasil que es arrasar con todos los derechos laborales con la complicidad de cierto progresismo parlamentario entonces naturalmente la unidad del movimiento obrero la unidad de los movimientos sociales la unidad del campo popular todo es indispensable por lo tanto es una tragedia que en algunas provincias los políticos que se reivindican peronistas o del campo popular vayan por un lado y el movimiento obrero organizado vaya por el otro esto no puede estar ocurriendo esto no puede estar ocurriendo porque en el transcurso de la misma campaña electoral de acá a octubre vamos a tener episodios muy turbulentos que van a reclamar la máxima unidad de acción de todo el pueblo argentino y esa máxima unidad de acción se enhebra, se encolumna alrededor del movimiento obrero organizado alrededor de los trabajadores si no corremos el riesgo de que nos pase lo que pasó en Brasil donde habiendo muchos diputados que se decían izquierdistas se votó una reforma laboral y habría que revisar como la votaron si digo acaban por los convenios colectivos y no lo disimulan no lo disimula Macri no lo disimula Lustó que acaba de reconocer que quiere claramente ir por los convenios colectivos de trabajo por lo tanto acá estamos uniendo de alguna manera la táctica de corto plazo en el terreno electoral y la táctica de corto y mediano plazo que tiene que ver con la resistencia a este brutal ajuste que está imponiendo la oligarquía eso es un aspecto de la unión de la táctica y la estrategia pero el aspecto más profundo el que llega al corazón del verdaderamente militante militante sindical militante barrial militante territorial es muchas de las cosas que dice Guillermo cuando intervienen los actos cuando habla del panorama internacional y que de alguna manera anticipó Perón hay una película que yo le recomiendo aunque haya mucha polémica sobre los bienes políticos del director que es un excelente director Pino Solanas hizo una película que se llama El legado hay rescato un montón de reportajes a Perón en Puerta de Guerra y hay dos temas que plantea Perón ahí años 71-72 uno donde dice mire yo tuve la extraordinaria ventaja de poder mirar mi propia gestión en el contexto internacional y poder analizarla sin el embrutecimiento que te produce la gestión cotidiana que muchas veces la gestión cotidiana no permite reflexionar pensar teorizar era cuando él estaba preparando eso que se llamó el proyecto nacional y ese discurso impecable que dio ante el parlamento el 1 de mayo de 1974 ahora también dijo otra cosa que poco prestaron atención en un momento plantea yo ya estoy viejo para ver su realización y ustedes todavía son demasiado jóvenes pero cuando se refería a ustedes todavía son demasiado jóvenes no se refería a la cronología subjetiva individual de las personas a las que él hablaba hablaba del tiempo histórico porque 41 años después aparece una encíclica socioambiental llamada laudato si que está conmoviendo al mundo al punto tal de que la traduce la academia de ciencias iraní la toma la izquierdista Naomi Klein Podemos la adopta como plataforma se empieza a discutir en todo el mundo la agenda que plantea esa encíclica socioambiental que escribió el Papa Francisco que si ustedes la leen atentamente van a encontrar no menos de 18 coincidencias estratégicas con lo que Perón había dicho aquel 1 de mayo de 1974 la marcha al universalismo que tipo de universalismo iba a ser si iba a ser un universalismo que iba a excluir a las personas o si iba a ser un universalismo que se basara en la patria grande de la unidad internacional de los trabajadores bueno Francisco habla de la globalización de la indiferencia el tema de la prioridad del trabajo por encima del desarrollo tecnológico y del trabajo como componente distintivo de la dignidad humana es algo de lo que Francisco hoy habla abandonar el consumismo desenfrenado el paradigma tecnocrático dejar de lado el capitalismo salvaje recrear comunidades inclusivas verbigracia comunidad organizada comunidades inclusivas en las cuales todos podamos entrar y no se genere cultura del descarte descarte que significa desocupación descarte que significa gente estado en estado de vulnerabilidad que después es víctima de la trata del trabajo clavo del narcotráfico del tráfico de órgano y de todo esto que estamos viendo digamos con los sectores más sumergidos y más vulnerables bueno habla de sociedades justas inclusivas y sustentables pero lo más maravilloso lo más increíble que inclusive me parece que no se lo leyó del todo en los años anteriores y perdón que en esto me diferencie un poco voy a ser totalmente sincero es el capítulo ambiental porque el capítulo ambiental lo copió y lo pegó lo copió y lo pegó de lo que escribió Perón y hablaba del cambio climático y hablaba contra el monocultivo y hablaba en contra del ostragenico hablaba ya hace 41 años y ahora Francisco lo actualiza obviamente en los términos en que se está destruyendo el planeta hoy y la destrucción es tan grave que 193 países tuvieron que votar medidas para empezar a combatir el cambio climático y hay todo un debate y hay todo un conflicto alrededor de esto tantos años de sojización no fueron gratis por eso tenemos inundaciones por un montón de lugares ahora Perón ya en la carta ambiental que había enviado a los pueblos y en el proyecto nacional ya lo había planteado y por eso tal vez eso de yo estoy demasiado viejo para verlo ustedes son demasiado jóvenes todavía se refería a un tiempo histórico y claramente hoy el tiempo histórico ha permitido que un argentino sea papa algo que no va a ocurrir nunca más que el argentino más importante de la historia argentina y que esté levantando banderas que obviamente tienen que ver con la doctrina social de la iglesia con los documentos de Aparecida con los documentos de Puebla pero que tiene un parentesco estratégico muy profundo con el proyecto nacional sobre todo en lo que se refiere a la comunidad organizada y es más la cultura del encuentro si la quieren llamar la hora de los pueblos es lo mismo es lo mismo entonces hay un parentesco estratégico y cuando Guillermo plantea que el peronismo tiene posibilidades de ser una opción para los pueblos a escala internacional no lo dice como una frase al pasar lo dice porque hoy hay un argentino que lleva adelante un programa que están tomando las demás religiones que están tomando un montón de gobiernos y que están empezando a tratar de configurar otro tipo de sociedad entonces fíjense toda la convergencia táctica y estratégica que hay dentro de esta gesta no estamos hablando de un voto más un voto menos estamos hablando de la unidad del movimiento obrero de la defensa del modelo sindical por rama por ejemplo yo he participado en oportunidad del tema del trabajo clavo me invitaron a un congreso me acuerdo de sindicatos asiáticos y me acuerdo que todos mostraban como experiencia a la argentina la argentina es un modelo en el mundo porque es el único país en el mundo donde cuando el movimiento obrero para la patronal pierde 3600 millones de dólares en un día no hay otro país del mundo donde eso ocurra no hay otro país del mundo donde el movimiento obrero tenga la capacidad de daño a la hora de negociar es más Corea del Sur está desarmando los sindicatos por empresa que tenía y los varios sindicatos por rama para tratar de reconstruirse como en base al modelo sindical argentino que por supuesto tendrá imperfecciones temas de democracia de esto problemas internos que discutirá el movimiento obrero pero lo que es indiscutible es que la máxima unidad del movimiento obrero hoy en la argentina es la esperanza en latinoamérica de que esta oligarquía que está avanzando por el continente no nos lleve puesto y ustedes han sido un ejemplo porque saben que el plan de este gobierno era empezar escarmentando a los docentes y después ir por el resto y Burlich iba a ser candidato caminando sobre el cadáver del estatuto docente y de la paritaria docente y hoy y hoy los monarenses van a caminar sobre el cadáver de la lista de Burlich que va a salir hasta ahora y los principales responsables de que Burlich hoy no gane ni a palo que haya hecho que Macri ayer desesperado junta a los candidatos de la primera y segunda sección y les dice ojalá que las encuestas no sean ciertas eso se lo debemos a la lucha de los docentes eso se lo debemos a la resistencia eso se lo debemos que fueron los primeros que bancaron la parada los primeros que bancaron la parada y a la que no le gusta se jode se jode unidad de los trabajadores y a la que no le gusta se jode se jode entonces esta lucha que dieron los docentes en la provincia que les descontaron el sueldo que lo estigmatizaron y lo demonizaron a sus dirigentes fue una lucha tremenda porque todos los docentes sabemos lo que es sobrellevar una lucha cuando te vienen descuentos implacables digamos como eso golpea en el flaco bolsillo sobre todo cuando la economía está muy mal y realmente que en este contexto hayan logrado revalidar a su dirigente que en este contexto continúe la pelea bueno hoy burling no es lo mismo o sea hoy el que va es un fracasado el tipo iba a ir como el abanderado de la flexibilización laboral y hoy es un simple oligarca que en la provincia de Buenos Aires se va a comer una paliza tremenda como corresponde y en la ciudad y en la ciudad de Buenos Aires es una verdadera vergüenza vergüenza que nosotros tengamos un presupuesto de educación de 33 mil millones de pesos digo a veces por ahí ustedes ya acostumbrados no tienen dimensión de lo que estamos hablando miren 33 mil millones de pesos son 6 veces todo el presupuesto de Matanza que se administra para casi 3 millones de Matanceros 6 veces el presupuesto de Matanza solo para educación 33 mil millones de pesos mucho más que todo el presupuesto de San Luis que es 21 mil millones de pesos donde el gobierno le otorgó a los docentes un aumento del 38% cuando comenzaron las clases y estos oligarcas solamente les quieren dar el 21 y le dicen que no hay plata no es que no hay plata lo que hay es que hay sobreprecios hay un montón de obras absolutamente infladas distribuidas para los amigos porque seamos sinceros Acuña sabe tanto de educación como yo de física nuclear lo que sí sabe es hacer cuenta y sobrefacturar uno esperaba por ejemplo que cuando ganó el proyecto era inevitable hicimos de alguna manera alguna presión celestial para que Victoria Morales Gorneri que no es ópero por lo menos algo dialogaba con los docentes fuera ministra esto nunca lo conté así que si alguno lo está firmando sería bueno que se enteren y sí hicimos un proyecto de ley junto el Papa incluso lo firmó todos esperábamos que la nombraran ministra bueno no no fue ministra entonces yo le pregunto en una oportunidad Victoria ¿qué pasó? ¿por qué no no son ministra? si son las que más sabés de educación de tu grupo en la ciudad de Buenos Aires ¿sabés qué pasa? yo Horacio sabe que yo hay cosas que no voy a firmar ¿qué es eso que sabe que no va a firmar? los sobrepresos muchachos los que se están afanando los que se están afanando en cada obra en la que tenemos que empezar a poner la lupa lo que está pasando con los comedores escolares donde la comida de Rivadavia al sur es diferente a la de Rivadavia al norte y sin embargo se paga lo mismo pero ¿por qué? no fueron sacando la balanza no fueron sacando el delegado docente bueno fueron de alguna manera disimulando de qué manera iban empeorando la calidad del alimento pero el contribuyente porteño paga lo mismo paga como si fuera un plato en Puerto Madero ¿sí? ahora vos agarrás un plato del mismo menú del mismo día en una jornada completa al soldati y agarrás otro en el distrito primero o segundo y es otra historia otro peso otro gramaje otra calidad claramente además hay una cuestión de discriminación de racismo y negocio con los concesionarios segunda cuestión los jardines maternales armaron nuestros centros de la primera infancia donde hacen trabajar como docentes a personas que no les pagan como docentes esto es el principio de una flexibilización laboral y que no son docentes además además porque en el estatuto del docente privado por ejemplo está autorizado que trabajen personas que no son docentes como docentes pero les pagan como docentes acá peor que en el estatuto del docente privado porque acá le garpan cualquier cosa o sea empezaron a hacer una flexibilización laboral de facto con esos centros de primera infancia donde Vidal dice que mandaría a sus hijos el otro día no sé cómo que lo va a llevar un avión de la fuerza aérea está dentro de una base faltando el respeto a su propio ministro de seguridad entonces sabemos que hay un problema con las vacantes no hay plata para con 33 mil millones de pesos no tenés plata para construir escuelas o sea podemos bancar una calidad educativa de Rivadavia al sur cuando tenemos de 30 a 40 pibes cuando de Rivadavia al norte tenemos de 20 para abajo es lo mismo el trabajo del docente no todos los maestros que estamos acá sabemos que aún trabajando con altísima productividad vos podés hacer el seguimiento de 15 17 20 pibes ponele pero cuando te ponen 35 no hay un grupo que queda descartado que directamente no tiene seguimiento entonces ni ponen un docente suplementario ni construyen nuevas escuelas empeoran la cantidad de comida y tienen no se olviden a la hora de ir a la paritaria 33 mil millones de pesos de presupuesto es una vergüenza es una vergüenza que ameritaría obviamente una larga lucha porque esta gente la plata le sobra y encima van a sacar una ampliación presupuestaria que la están discutiendo ahora porque no les alcanza con todo el presupuesto de la ciudad todo el presupuesto de la ciudad son 178 mil millones de pesos 23 veces presupuesto de matanza con la misma cantidad de población 23 veces y tenés un millón 100 mil porteños en la indigencia bajo la línea de pobreza o clase media frágil frágil que está ganando 17, 18 lucas en cualquier momento cae bajo la línea de pobreza no tenés acceso a la vivienda a los créditos hipotecarios porque si no tenés una base de ahorro de 30 mil dólares o un salario de arriba de 30 lucas no acreditás los alquileres son un disparate arriba de las 7 lucas cuando nosotros presentamos un proyecto que tiene estado parlamentario para que se regule los inmuebles ociosos porque es 350 mil viviendas vacías vacías en manos de pules inmobiliarios la gran mayoría cuando presentamos ese proyecto dijimos bueno a ver que se les cobre un fuerte incremento impositivo destinado a un fondo para créditos hipotecarios a los pules inmobiliarios que tienen cientos de viviendas vacías en una ciudad de alta densidad cuando sacamos ese proyecto de la nación puso que éramos comunistas y yo llamé a la nación y le digo perdónenme yo copié esta ley de lo mismo que dice la ley de Nueva York en París en Roma en los Países Bajos a ver son tan oligarcas que se cagan hasta en el capitalismo más elemental como en una ciudad de alta densidad vas a tener 350 mil viviendas al pedo y no pagar ningún impuesto o sea no pagarían impuestos si las volcaran al alquiler entonces eso podría abaratar no regulan no les importa por supuesto que cada vez como ellos son conscientes de esto en cada elección en cada elección cada dos años prometen créditos hipotecarios y prometen que van a intervenir en el mercado del alquiler ustedes se acuerdan la elección pasada cuando la RETA planteó el programa alquilar se puede cató 4 millones de pesos en publicidad ¿saben cuántas familias alquilaron con ese programa? 5 si le hubieran dado la guita en efectivo a las familias probablemente se hubieran comprado una vivienda entonces quiero decir a ver todo el presupuesto está orientado al robo al marketing al sobreprecio al extraordinario blindaje mediático ¿sí? ahora claro ahora no pueden disimular que tienen semejante presupuesto y no hacen nada antes lo disimulaban porque la política macroeconómica estaba en manos del gobierno anterior y como estaba estable el gobierno de acá disimulaba de alguna manera el mal gasto y el despilfarro gigantesco que hacía ahora lo pueden disimular porque está Bacri o sea no tiene herencia pesada porque atrás están ellos en la ciudad de Buenos Aires y a escala nacional tampoco entonces compañeros yo creo que acá tenemos que ponernos esta lista esta gesta al hombro por varios motivos hay cuestiones programáticas estratégicas como mencioné hay cuestiones que tienen que ver con la unidad del movimiento obrero indispensable para el momento que se viene no puede estar la política popular por un lado y los sindicatos por el otro esto no puede ocurrir sencillamente no puede ocurrir y por eso tenemos la lista poblada de compañeros de distintas extracciones gremiales y barriales y territoriales porque queremos de alguna manera que esto sea el embrión a través del cual podamos empezar a reconstruir el movimiento nacional y porque ahora lo que dicen que parece viejo es lo más actual yo lo escuchaba con mucha pena a Mariano Recalde estábamos en el mismo programa pero él no quería debatir entonces pidió un bloque aparte lo escuchaba con mucha pena cuando un periodista le pregunta yo que no vengo del peronismo yo vengo de militar con Bergoglio y a través del laudatismo volví a acordarme yo pensé que ya lo habían metido en el fris el proyecto nacional no lo levantó y lo levantó y casi diríamos que lo internacionalizó y lo popularizó como nadie como nadie sobre todo en el capítulo socioambiental cuando uno piensa cuando uno piensa en la Barrigol cuando uno piensa en Monsanto y en tantas cosas bien entonces este es un momento bueno Mariano responde le pregunta al periodista ¿no le parece antiguo el peronismo? y ya me dice si ahora en este momento peronistas son todos cualquiera puede ser peronista esto responde Mariano nosotros nos tenemos que dirigir a los ciudadanos a los ciudadanos bueno cuando a mí me preguntan lo mismo yo que no soy peronista digo mire la verdad que no lo entiendo Mariano porque en este momento si hay algo actual es el concepto de comunidad organizada es el concepto de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza es el concepto de que el trabajo es la esencia de la dignidad humana y si hay que retrasar la tecnología para garantizar el trabajo se garantiza el trabajo porque es el propio Papa que dice chau al capitalismo salvaje para garantizar tierra, techo y trabajo hay que crear sociedades justas inclusivas y sustentables y la escuela la escuela donde se crearon estas comunidades organizadas fue Latinoamérica y particularmente la Argentina primer y segundo gobierno de Perón pero vamos más atrás las misiones cristísticas fueron una comunidad organizada las comunidades cristianas primitivas fueron comunidades organizadas por eso hay de alguna manera un parentesco histórico milenario que viene llamando a que construyamos una sociedad para todos una sociedad en la que incluyamos todos donde el centro sean las mujeres y los hombres y no la máxima ganancia no el dio dinero no el paradigma tecnocrático no el consumismo desenfrenado entonces compañeros por todos estos motivos yo los convoco a redoblar esfuerzo porque estamos cerca estamos cerca de ganar las PASO no estamos lejos hoy me acaba de llamar no lo quiero mandar al frente compañero importante de un sindicato y me dice mira tengo la última encuesta que tienen del otro lado primero me dice habla Martín Caradajean me dice habla Martín Caradajean porque yo dije que en esta lista algunos pelean como titanes en el ring y otros peleamos en serio contra la oligarquía pelear en serio significa que cuando uno ve que el gobierno te atropella y viola la ley si como dijo bien la compañera no se queda en la banca legislativa y nada más va lo denuncia lo para con un amparo lo para con la lucha lo para con la movilización a mi cuando el gobierno me dijo no, no los del conventillo no entran me fui al juez penal me fui a otro juez penal me fui a un convencional hoy entraron hoy entraron a hacer una pericia a mi no importa qué carajo nosotros no vamos a ocupar una banca no vamos a ocupar una banca para estar en ese micromundo de mirato árabe nosotros vamos a ocupar una banca para representar al pueblo y vamos a tratar de estar con el pueblo y vivir como el pueblo porque como bien dijo Teresa Calcuta la pobreza no es una cuestión intelectual ¿se entiende? o uno está o no está y por eso Francisco vive en un cuarto muy humilde en Santa Marta y le está haciendo pasar vergüenza hasta al concejal más perdido de la provincia más perdida ¿se entiende? porque el tipo vive en un cuartito y el tipo todos los miércoles cuando da la audiencia general y todos los domingos cuando le habla al pueblo en el Angelus ese día almuerza con los moces con los cocineros o si no va y se zambuche con los indigentes o si no va a visitar una cárcel porque él siente que cuanto más alto más bajo y él siente que no es infalible entonces toma anticuerpos para no creérsela y por eso ahora nos está dando un ejemplo primero porque el proyecto nacional se ha revitalizado de una manera extraordinaria a escala internacional sobre todo con todos los acontecimientos que Guillermo muy bien enumera la caída del consenso de Washington etcétera la regeneración del modelo nacional ahora lo más interesante es que en la sociedad argentina se había llegado a la conclusión de que prácticamente era imposible dedicarse al bien común sin que haya corrupción dedicarse al bien común sin que uno pueda predicar con el ejemplo y hoy tenemos al argentino más importante de la historia argentina que predica con el ejemplo que lo que dice con el pico lo sostiene con el lomo que cerró 4.500 cuentas del Lior del Vaticano porque tenían lavado de enero o sea no es que denuncie la corrupción del pico para afuera para adentro también lo aplica y que sobre todo se maneja con total austeridad y sencillez y así está cambiando el mundo y así nos está mostrando un camino y nos está diciendo no es que está en el gen argentino que tengamos corruptos no, no, no el gen argentino tiene su Mariano Moreno tiene a Begrano tiene a Perón tiene a Vita tiene a Jaureche tiene un montón de compañeras y compañeros que han dado la vida por la patria y esto es también la mística que nosotros queremos recrear la que los funcionarios somos esclavos de ustedes y tenemos que predicar todo el tiempo con el ejemplo y no puede haber incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace entre lo que se hace en campaña y lo que se hace en la lucha y en la vida cotidiana por eso compañeros los llamo a redoblar el esfuerzo a ganar la PASO y después a la tarea de derrotar esta oligarquía que la vamos a tener que enfrentar entre la PASO y Octubre en dos planos en el plano sindical y social y en el plano político electoral y por eso tenemos que ir juntos y este es el puente honestidad y coraje es el puente que está uniendo a la política del peronismo y del resto del campo popular con el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales indispensables para derrotar a estos oligarcas por eso compañeros a redoblar el esfuerzo a ganar los PASO y a derrotar a la oligarquía